Sandra Echeverría preocupada por su delicada situación de salud. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. ¿Qué está pasando? Bienvenidos, yo soy Claudia Bichman. Sandra Echeverría recientemente tuvo que dar la noticia de que dio positivo a esta afección respiratoria con la cual hemos lidiado a lo largo del año. Hemos estado en aislamiento, hemos estado con ansiedad, con temores. Nadie quiere escuchar la respuesta de que dio positivo. Nadie quiere ver ese resultado. Pero bueno, esta vez le tocó a Sandra. Ella actualmente ha estado participando en el programa Tu Cara Me Suena, un programa musical en el cual ella tiene que hacer el personaje de Laura León. Se había estado preparando tanto, pero ahora tendrá que hacerlo en línea. Como nos enteramos de esto, ella misma subió la noticia. Y lo hizo por medio de Instagram. Estas fueron sus palabras. Bueno, pues no soy mucho de estar compartiendo estas cosas. Pero el compromiso que tengo con la gente y con el programa De Tu Cara Me Suena, les cuento que ayer salí positiva en esta afección respiratoria. Nos parece que a todos es increíble porque tanto el programa como nosotros hemos tenido todas las medidas de precaución. Pero bueno, la realidad es que no sabemos cómo funciona este bicho ni cómo lo agarramos. Menciona que parte de los síntomas que ha tenido ha sido calentura, un poco de tos, también se ha sentido débil, con mucho cansancio. Y bueno, todo esto ha sido preocupante porque dice que nadie sabe cómo va a reaccionar ante este bicho algo desconocido. Así es como lo llaman. Por otra parte, sus compañeras en este medio artístico, como Consuelo Duval, le echaron porras, le dijeron que ánimo y que no es culpa de nadie. No es culpa de ella, al final esta cosa se encuentra en el aire y que esperaban se recuperara pronto. Ella va a seguir practicando y espera el domingo poder hacer su presentación como Laura León en Tu Cara Me Suena. Dice que se sigue preparando bastante para este personaje, para esta actuación porque lo quiere, quiere dar todo, quiere dar lo mejor de ella. Ha tenido mucho miedo, al igual que otras personas en el programa que han salido contagiadas. Pero el peor miedo que reciben es el de poder contagiar a su familia. Recordemos que Sandra tiene una pequeña bebé y también vive con su esposo. Ellos hasta ahora no se sabe nada de que tengan esta enfermedad, solamente ella. Pero bueno, así tienen que ser las cosas. La verdad es que han sido, por parte del programa, bastante cuidadosos. Dicen que se han tomado las medidas adecuadas, que no tienen una idea en concreto de dónde salió. Pero entre otros famosos que recientemente esta semana nos enteramos que tuvieron esta afección respiratoria, se encuentra Lacey Sayala y José Eduardo Derbez, el hijo de Eugenio Derbez. Todos dicen que han presentado miedo. Por otra parte, Sandra Echeverría dijo que hasta asfixia llegó a sentir. Y es que no se sabe si es por la misma afección respiratoria o es por la ansiedad. La verdad es que cuando tienes esta enfermedad, te da tanta ansiedad que sientes que no puedes respirar. Pero es por todo el miedo de saber que seres cercanos han fallecido por esto, que muchos famosos han fallecido por esto. Pero al parecer esta no será la realidad de Sandra Echeverría. Está tomando las cosas muy bien, está haciendo su cuarentena de vida. Y pues bueno, esperemos ver que todo salga bien y la veamos de regreso a la pantalla chica. Esta es la noticia de hoy. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios. Adiós, no olvides seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Yo soy Claudia Bigman, este es el Muro de la Fama y nos vemos en otro video.